24 cabezales, 8 remolques, 48 vehículos, 19 inmuebles, más de 30 mil dólares en efectivo, 4 barcos, 6 armas de fuego, 2 motocicletas. Es la lista de incautaciones que brindó la Policía Nacional Civil, tras una serie de operativos desarrollados en los departamentos de San Miguel, Usulután, San Vicente, La Paz, Sonzonate, Aguachapán La Libertad y San Salvador. Y se realizaron un total de 393 allanamientos por parte de las unidades policiales. Cada uno de estos allanamientos fue realizado por un equipo policial, así como cada una de las detenciones. En la cantidad de delitos esclarecidos figuran 70 homicidios, 41 casos de extorsión, 34 privaciones de libertad, 4 feminicidios, 3 violaciones, 2 agresiones sexuales y 2 casos de lavado de dinero y activos. ¿Cuáles identificamos como las principales capturas? En primer lugar, al señor Guillermo Stanley Corleto, que ya ustedes conocen su papel, había venido siendo el de testaferro, de bienes de la MS, sobre todo vehículos, y utilizaba de fachada su función como pastor. En total son 450 detenciones, donde figura el alcalde de Concepción Batres y un integrante de la Policía Nacional Civil. Me quiero referir a la captura del alcalde de Concepción Batres, Benjamín Romeo Machuca Díaz, por el delito de agrupaciones terroristas. También destacamos la detención del subinspector Gustavo Nectalí Pérez de León, que, de acuerdo a nuestra investigación, favorecía a pandilleros cuando él estuvo destacado en la subdelegación de Acajutla. En este operativo participaron más de 3.500 personas, entre investigadores, personal de inteligencia y seguridad pública, nueve delegaciones policiales y cuatro unidades especializadas. Las cuatro unidades que operaron son la DECO, en conjunto con Antipandillas, la División Antinarcóticos, la División Central de Investigaciones y la División Antiextorsiones. El director de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto, dijo que este es un fuerte golpe a la parte financiera y logística de las pandillas, principalmente de la Mara Salvatrucha. Luego podemos hablar de Jorge Manuel Vega Nay, vinculado directamente a tres cabecillas de la pandilla MS. Además, está plenamente demostrado que él era el testaferro que fungía como propietario de los moteles La Pirámide y la Estancia, ubicados en el departamento de Son Sonate. Por otra parte, el jefe policial señaló que capturaron a cuatro sujetos por el delito de secuestro de un joven en el municipio de La Reina, en Chalatenango. Con imágenes de Emilio Ramírez, para El Noticiero, Sara Méndez.